hola que tal amigos como estan? bueno les traigo en este nuevo video un poco de informacion acerca de lo que tiene que ver con escalera recordemos que la escalera de concretismo nos ha dentada e inclinada que nos permite seguir bajar de un nivel a otro bueno aqui en este video les traigo un poco de informacion acerca del encofrado en este encofrador recordemos que son madera no? la escalera esta sobre los famosos piederechos en el verde esta escalera es el tram numero 2 que va hacia el piso numero 3 recordemos tambi que la escalera esta conformada por tramos descanso y bueno ambas los tramos estan formados por escalones y los escalones por pasos y contrapasos recordemos que las escaleras pueden ser construidas dentro o fuera de la avenida y las condiciones que debera cumplir la o debera cumplir algunas condiciones las escaleras contaran con un maximo de 17 pasos entre un piso y otro si en el caso el numero de pasos sea mayor se debera intercalar un descanso el verde o tener como minimo 90 cm de longitud en cada tramo los pasos y los contrapasos deberan ser y deberan ser uniformes no? debiendo cumplir con un minimo de 25 cm para los cuales no pueden ser de 25 cm para los contrapasos bueno para esta escalera se opto no? y esta diseñado para que el paso sea de 25 cm bueno el ancho de la escalera de esta escalera tiene 1.35 cm como podemos ver ya el indicador practicamente ya está listo esta es un punto para los que en el concreto bueno sobre la superficie del muro que se encuentra en el extremo de la escalera se marca el inicio y el fin del tramo a trazar a la distancia vertical se le divide entre el numero de contrapasos y la distancia horizontal se divide entre el numero de pasos no para referenciarnos a la altura de cada contrapaso bueno con estos puntos de referencia y la ayuda de una buncha y un nivel hacemos el trazo respectivo luego se traza del fondo de la escalera teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 25 cm o lo que especifica en el plano bueno para esta escalera la especificación en el plano fue de 17 cm y bueno ya para el encofrado siguiendo la linea de marca o que marca el fondo de la escalera se arma la rampa ¿no? que servirá de base para el fondo del encofrado luego se encofran los contrapasos usando tablas de pulgada y media de espesor que tengan un largo igual al ancho de la escalera ¿no? como podemos ver aquí prácticamente ya está encofrado estos son los los el encofrado de cada contrapaso y nosotros podemos observar la madera que es de privada un cuarto y los frisos ya prácticamente está lista para el vaciado bueno como se puede observar de esta manera es como se fijan los el encofrado del contrapaso a los muros ¿no? se pone un pedacito de tabla y se clava ¿no? con clavos de acero bueno aquí podemos observar y tenemos una vista prácticamente completa de lo que es el descanso y el tramo del descanso hace el tercer número más cerca de 50 metros lejos se quedó el descanso está listo en el descanso un parque de acero un parque de acero Bueno, espero que vean el video y si lo ven me den una recomendación, alguna idea, alguna opinión Y nada, pues lo tomaré en cuenta y muchas gracias Bueno, cuídense, bendiciones para todos Y si pueden, se suscriben y le dan like, bueno, gracias